¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nodes Negros! ¡Gol! ¡De Gabriel Nicolás Rodríguez, el argentino! ¡Al 91 marca! ¡El 3 goles por cero! Sí, lo marca. Hoy este muchacho ya empieza a entregar buenos números, ¿no? Cuatro en la Copa, dos en la Liga, lleva seis goles. Bueno, en la Copa jugó seis partidos y marcó cuatro tantos. No son números así para ningunear. Aquí cae el gol, entra de cambio, marca la anotación. Es cierto que ya el partido está entregado, pero igual cuenta. Sí, mira, tenía razón. Saludos a Felipe Alcaraz ahí en Cuautla, también colega, periodista. Cuautla estuvo fuera del 63 al 67. Ahí está. Ahí está, gracias. Un saludo a Felipe Alcaraz, buen amigo y colega además. Los pájaros vuelan, los pájaros empiezan a migrar, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Gabino Velasco. Ya nos agarró sobre la hora y el 3 por cero. Lo bueno que alcanzamos a ver que el balón fue adentro.